Humo, gritos y empujones, así es el caótico momento en que una multitud irrumpe en el Congreso Nuevo León cuando la legislatura se disponía a continuar la sesión para abordar el dictamen sobre la elección de un gobernador interino que sustituya a Samuel García mientras hace campaña por la presidencia. Y desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos cuenta más de lo que pasó. Eduardo, buenos días para ti, adelante. Hola, caro amigos de La Voz de la Mañana, todos muy buenos días. Pues literalmente a patadas un grupo de unos 50, 80 manifestantes entraron al Congreso del Estado de Nuevo León. ¿Qué es lo que querían estas personas? Pues reventar simplemente la sesión mediante la cual se votaría a quien va a ocupar el cargo de gobernador interino mientras Samuel García precisamente se va a hacer campaña para la presidencia del año 2024. Ahí lo estamos viendo en las imágenes, los hombres que iban al frente pues primero empujaron las puertas, después a patadas la abrieron, entraron al salón de pleno y bueno, específicamente ahí hubo algo de confrontación, algunos insultos, algunos manotazos, también lanzaron el polvo de los extintores. ¿Esto para qué? Pues para tratar de que esa sesión no se llevara a cabo. ¿Qué dijo el gobernador? Él dijo que no fue gente de Movimiento Ciudadano porque él por la fuerza dice él que le asiste la razón y quiere que alguien de Movimiento Ciudadano se quede como gobernador interino. El hecho es que la ley pues no marca así la situación, es todo lo contrario y por eso se votó en consecuencia. Pero él dijo que posiblemente el PRI o el PAN pues pudieron autosabotearse para que esta sesión no se llevara a cabo. Mira cómo lo dijo el gobernador Samuel García. La gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros. Nunca se han prestado a eso. Yo más bien creo que puede ser un autoboycott. El PAN lleva dos, tres días pidiendo desaparición de poderes, generando inestabilidad y eso no le hace nada bien a la revolución. Después de los insultos, los manotazos, los empujones, se solicitó la intervención de las autoridades. Ellos retomaron el control de la sesión y específicamente esta se llevó a cabo. A partir del próximo sábado, del primer minuto del próximo sábado, Nuevo León tendrá un nuevo gobernador. Este será interino, es Luis Enrique Orozco, quien a partir del sábado pues va a dirigir el rumbo del Estado de Nuevo León, mientras Samuel García se va a hacer campaña para la presidencia del año 2024. Así las cosas, afortunadamente, Caro, no hubo personas lesionadas y tampoco pues nada más grave que reportar.